Música Sidney era usuaria de Tinder, una aplicación para conocer personas muy famosa en la actualidad. Conceptó una cita con una mujer en esa aplicación y después desapareció. Era el día siguiente de la planeada cita por Tinder y Sidney no había ido a trabajar ni volvió a casa. La madre de la joven de 24 años decidió notificar la desaparición a las autoridades. Aparecen sus restos en bolsas tras fantasía sexual en Tinder. Foto ilustrativa, Pixabay Lo último que se tenía de Sidney era una publicación en Snapchat en la que subió una foto con el texto, lista para mi cita. Pasaron meses y Sidney no aparecía, desafortunadamente, cuando hubo noticias de ella no eran buenas. Los restos de una joven fueron encontrados en un campo, en bolsas de basura, había sido estrangulada y descuartizada, era Sidney. Posteriormente, el celular de la joven fue encontrado y esto permitió saber que había compartido 140 mensajes en la aplicación con Bailey, la chica con la que se vería el día que desapareció, Bailey y su pareja fueron detenidos y enfrentan cargos por su asesinato. A decir de los inculpados, la muerte de Sidney fue un accidente y lo que se buscaba con la cita era cumplir una fantasía sexual, un trío. El hombre declaró que la joven murió durante el acto sexual, tenía un cordón alrededor de su cuello y se asfixitó, informó de San. Se suponía que esto no acabaría así, no quería que ella muriese. En un inicio, la pareja negaba cualquier vínculo con la víctima, sin embargo, las grabaciones de ellos adquiriendo las herramientas con las que desmembraron a Sidney, causaron esta declaración. En esta nota, homicidio Tinder cita a fantasía sexual.